Música Michoacán reporta un avance del 70% en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial Indicó el Coordinador del Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática INEGI, Leobardo Gaitán Guzmán Y hemos obtenido prácticamente un, podemos llamarlo así, un 70% de información de cada uno de los centros de trabajo Un 70% de los centros de trabajo con información ya integrada respecto a lo que fue la verificación física de los domicilios Respecto a información de maestros, respecto a información de alumnos El 29 de noviembre vencerá el plazo para levantar el Censo Educativo Cuya información se utilizará como base para la elaboración de nóminas del Magisterio en el futuro Alertó Jesús Sierra, Secretario de Educación Al no aparecer en el Censo, al no levantarse en el Censo No va a aparecer después en el sistema de nómina que va ahora a controlar de manera directa La Autoridad Federal a través de la Secretaría de Hacienda Y a partir del año 2015 va simplemente a dejar de salir en la nómina el nombre de las personas que no están En los analíticos de plaza o en las plantillas de personal El delegado de Educación Federal de la Secretaría de Educación Pública, Daniel Trujillo Mecina Exhortó a los directivos y docentes a participar en el Censo Educativo Ya que considera son ductos que van a limpiar el sistema educativo Este censo desde luego tiene un fin sumamente noble Noble porque persigue como objetivo esencial elevar la calidad de la educación En beneficio de uno de los sectores más queridos, más apreciados Que son las niñas y los niños de México Para el primer barrido se enviaron 13 mil cartas a los centros de trabajo Donde se solicitó a los directivos participar en el Censo Cuyos resultados preliminares se darán a conocer el próximo 14 de diciembre Para Acuasar TV, Karen Rivera